Colocamos la pelota entre la parte baja de la espalda y la parte inicial de las caderas. Empezamos a avanzar hacia adelante haciendo una especie de sentadillas. La pelota tiene que subir al nivel alto de su espalda. Procure que la rodilla no pase por arriba de la punta de los dedos de sus pies. Regrese a la posición parado y haga estas repeticiones 5 veces. Aumente gradualmente el potencial de 5 en 5 hasta llegar a 20 dependiendo de su condición física. Gracias.